En esa lucha, en la lucha, en la lucha, en la lucha Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me dices No, 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 no No, 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 no No, es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto se lo hace en novela Cuando vamos por otro, deja que escuchar o tú solito, para no es que me dejes Que no olvides tus palabras, si me llores Y si me dejes, si te haces, estoy, ¿qué quieres? Es que en la lucha, no es justo que me dulce el cielo, guido Para que al final, no escuchas nada conmigo Pero no piense en esa mami, me gusta Cuando te tengo como yo te trago al mundo, que es duda Cuando salió tan ropa, le canto a la altura Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Te me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te preguntabas cuando iba a visitarte Y ahora ni comprar la cuchilla pa' revisarte Me llevabas a cenar en la cocina y a me llaves Me comprobas tanto que tus tarjetas te iba a inventar Y ahora te levantas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Gracias Muchas gracias Y y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!